A lo largo de 2000 años, filósofos, psicólogos, neurocientíficos han intentado con sus propios medios y de manera independiente resolver uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad, comprender la mente humana. ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué estamos en este mundo y no somos indiferentes? A mediados del siglo pasado, la ingeniería se suma de manera decisiva a la búsqueda de respuestas a estas cuestiones. Construye artefactos que intentan modelar cómo nos comportamos e impone un programa de investigación que se ha mantenido durante más de 50 años. Se dio por hecho que los seres humanos éramos ordenadores, seres perfectamente racionales, como si fuéramos sistemas lógicos dentro de una partida de ajedrez. Pensar de esta manera ha tenido indudables beneficios, con aplicaciones en los campos más diversos. Hemos estudiado cómo el cerebro procesa la información y cómo la utiliza. Y hemos empleado estas ideas para dar forma a importantes avances en campos como la robótica, la automatización de entornos industriales o la creación de espacios de realidad virtual. Sin embargo, cabe preguntarse si todos estos avances tecnológicos no nos han desviado del propósito original y si la imagen que nos devuelve es correcta. El interés principal de esa revolución, que era entender al ser humano, terminó, si se quiere, estrechándose en una visión bastante particular, que es la visión de que el ser humano y su mente tienen la estructura de un ordenador. Al mismo tiempo que la metáfora del ordenador se consolidaba, tenía lugar algo que, históricamente, pasó casi desapercibido. Una pequeña comunidad, surgida al margen de este proceso, promovió una serie de reuniones en las que sentaron unas nuevas bases conceptuales y metodológicas. Huyendo de las fronteras entre disciplinas, concibieron el estudio de la mente como un esfuerzo colectivo e integrador. Gracias a este esfuerzo interdisciplinar, la ciencia cognitiva ha relegado la metáfora del ordenador a un segundo plano.